Hola amiguitos y padres, estoy muy feliz de invitarlos a nuestra clase este sábado mayo 2 a las 9 de la mañana. Conéctate porque estaremos cantando, orando, jugando y haciendo algunas interesantes actividades de nuestra historia de esta semana. Así que prepara algunos materiales. Lo primero que vas a tener listo es tu Biblia, tu folleto donde está la historia si lo tienes. Vas a preparar una pelota o vas a tener lista allí porque vamos a jugar con ella. También puedes buscar una bufanda o un pedazo de tela, una mesa porque vamos a jugar o puedes usar cualquiera que esté en tu casa. Le he dejado en la página Ideas Bíblicas con Carolina tu versículo impreso. Así que puedes buscarlo, imprimirlo o puedes dibujarlo. Vas a pegarlo en, por separado, en cartulinas o en hojas de colores, si las tienes, o en hojas corrientes. También les he dejado una ventanita que es la ventana de la oración. Así que allí les he dejado este molde junto con todas las imágenes. Puedes pegarlo sobre una superficie más fuerte y recortar estas imágenes para hacer esta ventanita. Luego vamos a abrirle un orificio acá y por ese orificio vamos a pasar nuestra tira de las imágenes. Vamos a cantar con esta ventana. También les he dejado un celular. Así que ahí donde están, ustedes pueden hacerlo hoy o mañana o en estos días. Van a imprimirlo, lo recortan o puedes hacer uno propio para ti. Este lo he hecho con cartulina y con las imágenes que te estoy dejando en la página de Facebook. Y para el momento de nuestra historia, tú puedes hacer esta cajita. O sea, sería súper. Esta es una caja para trabajar nuestra historia. Es una caja de zapatos. Lo que he hecho es cubrirla en la parte de adelante y he puesto estos fondos. También los he dejado allí en la página. Y no nos pueden faltar nuestros personajes. Así que puedes imprimir o dibujar a Jesús orando y también a Jesús cuando estaba ayudando a la gente. He dejado también unas imágenes más pequeñas de Jesús, las cuales vamos a usar cuando Jesús estaba ayudando a la gente. Y vamos a ponerle un tape detrás y vamos a pegarlo en el momento de nuestra historia. Y para el último juego que vamos a hacer, ustedes pueden escribir en hojas o en un póster como esto, ¿dónde estás? ¿Qué puedes decirle a Jesús? Vamos a decirle a papi y mami que nos tenga estos letreritos listos. Y en el momento de la historia vamos a jugar con ellos. Y no puede faltar nuestro papalote o nuestra cometa de oración. Les he dejado tres cometas diferentes. Ya están listas para que ustedes las puedan imprimir y las puedan hacer. Y puedes decorarla a tu gusto. Y si aún no te queda tiempo, no te preocupes. Puedes hacerlo el sábado en la tarde como una actividad extra. Muy bien, ¿algo más? No se nos puede olvidar un platico con panes y con peces. Pueden ser de juguetes o puede ser un pan de verdad. Vamos a usarlo en una parte de nuestra historia. A ver, ¿algo más que se me quede? Creo que eso es todo. Estos letreritos, mami o papi, los pueden imprimir donde está en casa, en la iglesia. Todo esto recuerden, pueden imprimirlo y descargarlo en la página Ideas Bíblicas con Carolina. Papi y mami lo van a poner en diferentes lugares de la casa. Y en el momento de la historia lo vamos a usar para una actividad. Prepárate, yo estoy muy feliz de estar con ustedes pronto en nuestra clase. Nos divertiremos, pero lo más importante aprenderemos de Jesús. Dios te bendiga, te espero.